Como ustedes, internacionales, conejo Buenas noches, buenas noches mi gente Bienvenidos a esta noche sensacional Quiero ver esas manitas arriba ¡Venga! Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba Vamos, negros, panaconga Mira que vengo a morreo Mi cuerpo de setreo Ya no sabe a la broco, ya no sabe a la brete Y ahora no sé qué hacer ¿Y dónde están los solteros? Arriba, en la mano los solteros Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba ¿Y dónde están los chapines? ¿Dónde está Malacatán? ¡Una bulla! Eso, a mis hermanos de México ¿Dónde están los de México? Bienvenidos Bueno, que se la pase bonito ¿Y esto dice? ¿Y cómo dice, compadre? Y dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! Cintura, 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 mami, cintura Cadera, 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 mami, cadera Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita ¡Eso, eso, eso! ¡Qué rico! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Claro que sí! Menealo, 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 mamá Menealo, 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 mamá Menealo, 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 mamá Menealo, 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 mamá ¿Y dónde están los hombres? Arriba, en la mano, los hombres ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eso, eso! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado con los que están aquí al frente Cuidado, cuidado Ahí están los niños, que solo ganas ¡Muévete! Bueno, ¿y dónde están los solteros? Arriba, en la mano, los solteros Arriba, en la mano, los que no le deben a nadie ¡Eso! ¿Y esto dice? ¿Y cómo dice, compadre? ¡Y si! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Calor, calor, calor! ¡ forbese! ¡Eso! ¡Quiero ver esa manita arriba! ¡Eso, rico, rico! ¡Venga! ¡Venéalo un poquito! ¡Venéalo suavecito! ¡Venéalo un poquito! ¡Venéalo suavecito! ¡Seguro que sí! ¡De acuerdo, padre! ¡Y échale chile! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gózala! ¡Y esa noche es tuya! ¡Tuya! ¡Venga, venga! ¡Noche sabrosa! Paso pa' delante y yo paso pa' atrás Bailando el sonidito jamás te alcanzara Un paso pa' delante y un paso pa' atrás ¡Muévete! A los amigos de San Pablo Amigos de Malacatán Amigos de Coatepeque Desde Cucumán Bienvenidos, bienvenidos ¡Gózala, gózala! Y esto es para que goce a toda mi gente Y el que no baile Es porque le debe a todo el mundo en esa noche ¿Dónde están los chapines? Arriba la mano los chapines ¿Cuántos están hechos en Guatemala? ¡Eso, bueno! Un pedacito de mi marimba para ustedes En esa noche, con mucho cariño ¡Venga! ¡Un, dos, tres, cuatro! El saborcito de la marimba ¡Claro! Internacionales ¡Podemos! ¡Jeje! ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo se mata el usano? ¿Y cómo se mata el usano? ¿Y cómo se mata el usano? Si, 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 si Mátame un sanito mami 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 Seguro que sí Vamos a cabo ¿Quién era maestra? Y arriba la mano los que no están cansados Arriba la mano Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba Muévete, muévete, muévete Y a ver si se van pa' abajo, venga Abajo, 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 mano abajo Abajo, 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 mano abajo Abajo, 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 mano abajo Y abajo, 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 mano abajo Y arriba, 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 mano arriba La cerveza Y en la trompeta El licenciado Napoleón López Mi compadre A todos los amigos que nos verán allá en Los Ángeles, California Y en el sexto Desde Santo Domingo Por el héroe de mi novia Popotino Sus piernas son como un par de carricinos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas Sus piernas Sus piernas Saltando 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 Fricando Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ey! ¡Eso! ¡Cosa más rica, mami! ¡El Mix Matching-O! ¡Internacionales, por eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mamá el mechón! 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 ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mamá el mechón! ¡Que me voy para Asunción! ¡Préndeme, préndeme el mechón! ¡Que me voy para Obríjón! ¡Mamá el mechón! ¡Que me voy para Nuevo León! ¡Préndeme, préndeme el mechón! ¡Que me voy para Nueva York! ¡Mamá el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Cosa, mosa, morir! ¡Cosa rica! ¡Vonga! ¡Vózala! ¡Venme el mechón! ¡Venme el misión! ¡Venme el misión! ¡Venme el misión! Mamá, prédeme el mechón, que me voy pa' el sucio Prédeme, prédeme el mechón, que me voy pa' el abrigo Mamá, prédeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Prédeme, prédeme el mechón, que me voy pa' el malecón Mamá, prédeme el mechón, prédeme el mechón Interracionales, conejos ¡Otra vez!